Hola que tal amigos de youtube estamos en un vídeo más para el canal y esta vez vamos a hablar del cangrejo ermitaño Ok, el cangrejo ermitaño es un cangrejo que puedes conseguir en casi cualquier acuario Es un cangrejo que necesita de una concha para sobrevivir ya que sus órganos internos están expuestos de cierta manera por decirlo así No posee una coraza en la parte trasera entonces necesita cubrirlos con una concha Es muy fácil de encontrarnos en el mar también, en las orillas, cerca de los ríos y bueno hay muchas personas que los consiguen en los acuarios Déjame decirte que eso es muy malo porque muchos de estos cangrejos si no es por decir que la mayoría son cangrejos que provienen de captura O sea que los vienen, los toman en el mar y los trafican hasta que llegan a tu acuario más cercano Diciendo que según vienen de procedencia legal, siendo que la mayoría no, ok Entonces en caso de que tú ya hayas comprado uno de estos cangrejos pues lo que te queda es darle la mejor vida Van a vivir aproximadamente contigo de 3 meses a 1 año Siendo que en su hábitat natural, en la playa, en la arena, entre las palmeras Llegan a vivir hasta 6 o 7 años, ok La vida en cautiverio para ellos es muy difícil No se adaptan muchas veces Necesitan agua salada No necesitan agua del grifo, esa tiene cloro y se mueren Ok, entonces las especificaciones son las siguientes Lo que tienes que hacer en caso de que hayas comprado un cangrejo ermitaño y ya lo tengas ahí en casa Es tener muchas conchas, ok Las conchas te van a ayudar para que tu cangrejo, en caso de que crezca, en caso de que sobreviva Pues que cambie de concha regularmente y se sienta cómodo Escoja la concha que a él más le gusta y se sienta protegido Si se siente protegido, pues va a evitar el estrés y vas a evitar que muera tan rápidamente De que va a morir, va a morir pronto porque estos cangrejos no sobreviven al cautiverio por mucho tiempo Necesitas tener conchas, ok La segunda cosa es que estos cangrejos, pues si necesitan esa concha para protegerla Que no los manipules mucho porque eso los estresa Solamente son para tenerlos, verlos de lejos y pues darles de comer, ok Estos cangrejos que comen Comen igual que todos los cangrejos de todos Son cangrejos omnívoros y carroñeros Eso significa que encuentran cosas tiradas en el piso y se las comen Comen desde cocos, fruta, carne, cualquier cosa que encuentren tirada Incluso pues pueden llegar a comer pan pero pues no es tan recomendable Si fijan ahí aparecen las imágenes de lo que están comiendo Pueden comer de todo Si tienes fruta le puedes echar ahí pedacitos de fruta Si tienes un pescado por ahí que no podrido no, esté muerto Por ahí se lo echas, le puedes conseguir pescado, se los echas ahí Y este cangrejo se los come, se come de todo, todo por alimento No te preocupes, come de todo Si quieres darle alimento balanceado, pellet o algo así También se lo come, come de todo El hábitat El hábitat no es recomendable que lo tengas en una cajita todo encerrado Porque pues va a morir de estrés, no se puede mover Estos cangrejos necesitan caminar mucho Necesitan tener lugares para trepar Necesitan tener lugares para nadar y sumergirse Entonces si lo tienes en una cajita de estas en la que no puede ni siquiera estirar las patas Se te va a morir en menos de una semana Otra cosa, si lo tienes en una pecera donde es pura agua y no tiene manera de que salga Pues se te va a morir porque se va a ahogar Necesitan salir a respirar los cangrejos Lo recomendable aquí es que compres una pecera, la llenes de arena Y que tenga una zona para caminar Y tenga también una zona para poder nadar Si no tiene eso, pues tu cangrejo déjame decirte que se va a morir por resequedad O se va a morir por ahogamiento Una de las dos, ok Entonces, lo recomendable es que tenga para caminar y para nadar Ya teniendo eso, pues vas a asegurarle que tenga un nivel de vida más o menos de 4 meses a un año Lo más probable porque estos cangrejos, como te digo Mueren muy rápidamente porque no están acostumbrados al cautiverio Y pues las condiciones del agua muchas veces no es la óptima Y terminan envenenados, ok chicos Entonces si ya compraste un cangrejo de estos, pues trata de darle la mejor vida Trata de no comprar de estos cangrejos si llegas a ver de nuevo en tu acuario más cercano En tu acuario favorito Trata de no comprarlos Pero pues si ya lo tienes, dale la mejor vida como lo dije hace un momento Y como siempre les digo, si les gustó el video, por favor regálame un like Suscríbete si no te has suscrito para que te lleguen los mejores videos sobre cangrejos Y nos vemos en otro video No olvides recomendar este canal a tus amigos también Hasta luego